Música Y una vez un chabón devorando sus sirecas Yo no quería tratar de pasar Y se colocó y su pensar y su andar ¿No más vos las sirecas? Y la luz de la cadena son la cual Y se colocó para las leas para llegar a mí Y la luz de la cadena son la cual Y se colocó para las leas para llegar a mí Y si vos no la haces, te lo van a pasar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!